¿Qué tal Martín? ¿Cómo va? Hola Dili, buenos días, ¿cómo andás? Bueno, ahora me decís quiero agradecer. ¿Agarran con los agradecimientos? No, 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 no. Bueno, Martín, cuéntanos, ¿qué es lo que pudiste hacer como gestión para que a la gente le quede más cerca la posibilidad de presentar la documentación y recuperar sus caballos? Sí, mira, a ver, en realidad, obviamente, desde el primer día que surgió esto, y bueno, charlando con el intendente y demás, me pidió que veamos cómo podemos ir. Primero, viendo cómo están los caballos, segundo, viendo si se van a poder recuperar o no y ahora estamos trabajando en articular de alguna manera para que... Pero Martín, ¿vos sabés dónde están los caballos? ¿Se cortó? ¿Se cortó? No, 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 no. ¿Cómo que se cortó? ¿Se cortó? No, 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 no. Ah, ahí está, ahí estás de nuevo. ¿Me escuchás ahí? Sí, ahí te escucho. Ah, listo. No, te decía, que bueno, estamos trabajando, obviamente fueron varias etapas en todo este tiempo para poder lograr en este momento que se puedan, los vecinos puedan acercarse con cierta documentación que se requiere o con una declaración jurada que hay que hacer, digamos, con algunos testigos y demás para poder recuperar los caballos. Sí. Ahora lo que estamos trabajando, que esto lo estamos terminando de definir, todavía no está definido cómo lo vamos a hacer, pero la idea es, tenemos ya el compromiso de hacerlo de alguna manera, pero todavía estamos definiendo y articulando algunas cosas que hay que hacer, pero la idea es que el vecino no tenga que irse hasta la sede de la patrulla rural, sino que poder acercarnos al barrio o alguna dependencia que tengamos cercana. Bueno, estamos terminando de definir ahí un poco toda la situación. Pero la pregunta concreta que yo te había hecho cuando se cortó es, ¿vos sabés dónde están los caballos? ¿Los pudiste ver? No, 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 yo no pude ver los caballos, sé que están en distintos campos, no están todos en un solo lugar, que están siendo controlados, digamos, están haciéndole los controles sanitarios por parte de Senado. ¿Están vivos? ¿Los caballos están vivos? Entiendo que la mayoría sí, si hay alguno que tuvo algún problema, la verdad que no tengo exactamente el detalle de cada uno de los caballos. Sí sé que están en distintas dependencias. ¿Y ellos cómo lo tienen marcado? ¿Que este lo sacamos de acá, este lo sacamos de allá? No, mirá, el tema es que no sé si hay una marca exactamente de dónde sacaron cada uno, por eso hay que hacer todo un trabajo ahora de documentación y de comprobación para que lo que tienen que presentar los vecinos para determinar cada uno de los caballos. Lo otro que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Seguridad es que esos caballos, una vez que se restituyan, los que se restituyan, digamos, o se pueden acreditar de alguna manera la pertenencia, ya salgan con el due colocado, con el chip colocado, cosa de ya tenerlos regularizados de alguna manera, ¿no es cierto? Esto lo estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Agrario, con el Ministerio de Seguridad, y lo que estamos trabajando también con los dos ministerios es armar un operativo para que el vecino no tenga que irse de a uno, o los dos, o los tres, hasta la patrulla rural, sino que poder buscar un lugar más cercano donde puedan entregar la documentación. Esto es lo que estamos armando en este momento, digamos, estamos terminando de definir algunas cuestiones, la verdad que salió la noticia antes de que terminemos de definir algunas cuestiones, pero apenas tengamos definido cuál va a ser el lugar, los días y demás, obviamente lo comunicaremos con los medios, pero también se lo comunicaremos a los vecinos interesados, ¿no es cierto? Como un tema organizativo, ¿por qué antes de ir a los vecinos decimos dónde están los caballos? Es que en realidad... Para ver si son o no son, porque yo ya veo que alguno fue mortadela y pobre vecino va con los papeles y no lo encuentra. No, a ver, yo no tengo exactamente cuáles son los caballos, dónde están los caballos. Sé que están en distintos campos, que están en guarda del Ministerio, lo que es el Ministerio de Seguridad del Ministerio es que están en buenas condiciones, que están terminando con los controles sanitarios que hace SENASA en cada uno de esas regiones donde están los caballos, están en distintos campos. No sé exactamente en cuál campo está cada uno, sino que me pide el Intendente tratar de articular para que esta devolución se pueda hacer ordenada y que la entrega de documentación se pueda hacer ordenada y es un poco lo que estamos trabajando. La verdad que no fui a ver los caballos, sino que estamos trabajando... No, 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 porque acá hay un misterio que nadie devela que dice, bueno, tenemos cinco caballos en tal lugar, diez en otro, cincuenta en este campo, en otro campo. El dato exactamente de cuántos caballos hay en un campo y en otro lo tiene el Ministerio de Seguridad. A mí lo que me interesa es que, digamos, a mí como ingeniero municipal y demás lo que me interesa es que saber que esos caballos están, que hay una orden y una dirección de devolver esos caballos presentando cierta documentación y lo que estamos trabajando es armarlo esto de una manera ordenada para que el vecino y la vecina de la tosquedra no tenga que irse hasta Santa Lucía a entregar documentación, que va a poder hacerlo en un lugar más cercano. Eso es lo que estamos trabajando, digamos. ¿Sí? Que lo estamos trabajando en conjunto con los dos ministerios que actúan, nosotros como municipalidad, la Secretaría de Seguridad, los propios vecinos, la gente del MT, digamos, lo estamos trabajando para poder hacer una cosa, algo ordenado y que al vecino le sea más sencillo poder presentarse, presentar la documentación quien no tiene, presentar a los testigos quienes no tienen documentación y demás. Eso es lo que estamos terminando de coordinar y armar para que se puedan hacer de una manera más ordenada, digamos. Eso es un poco lo que estamos trabajando en este momento. Bueno, o sea, cuando eso esté disponible le vamos a contar a la gente que puede ir a usted acá que le queda más cercano. Nosotros lo que surgió, como te decía, la noticia por ahí antes de que terminemos de ordenar todo, pero nuestra intención es una vez que tengamos todo ordenado exactamente cómo va a ser el operativo, dónde se va a hacer, qué documentación exactamente tienen que recibir y demás y tengamos todo en orden. Obviamente lo comunicaremos, por un lado, a través de los medios de comunicación, por otro lado también lo haremos propiamente con los vecinos interesados, a quienes más nos interesa que obviamente les llegue la información, para que se pueda hacer de una manera ordenada. Eso es un poco lo que estamos trabajando en este momento y lo que intentamos hacer y fue la orden del intendente para poder hacerlo de una manera ordenada. Bueno, la última vez que hablamos, hablamos de los programas que estaban en marcha para incorporar personal y demás. ¿Qué resultados tuvieron esos programas? ¿Se inscribió mucha gente? Mirá, en algunos programas se está inscribiendo gente. Mañana estamos recibiendo, que esto en realidad lo estoy terminando de, me están terminando de definir ahora, pero mañana está viniendo gente del Ministerio de Trabajo, la dirección que nuclea todas las oficinas de empleo para ordenar un poco algunas cuestiones y poder aplicar algunos programas que están por salir nuevos y demás. Así que estoy trabajando, estoy trabajando. Si me preguntás ahora exactamente el número no lo tengo encima, pero se inscribe gente, se articula con las diferentes empresas, con la gente que está buscando empleo y se está trabajando, obviamente. Pero ha sido, digamos, exitoso la convocatoria. Funciona, sí, sí, sí. A ver, uno siempre espera que sea mayor. Eso siempre uno apunta y pretende que los programas que existen y demás tengan mayor convocatoria todavía de la que aún tienen. Pero bueno, obviamente entendemos que es un proceso poder trabajar estas cuestiones. Estamos trabajando con algunas ideas para tener incluso mayor acceso al que tenemos a la información y demás. Pero bueno, obviamente la difusión pública que se ha hecho en su momento y demás se hizo que empresas se acerquen, que gente se acerque, que vecinos se acerquen. Y bueno, obviamente se trabajan en estas vinculaciones y demás. Pero sí, sí, está trabajando y está funcionando. Por suerte está funcionando. Bueno, por último la pregunta, por supuesto, de lo sucedido el fin de semana con el sindicato Camioneros. Usted que también es una dirigente de extracción gremial. ¿Qué opinión le merece la detención de estos dos dirigentes importantes del gremio de camioneros? La verdad es que yo no tengo exactamente, no he leído la causa. O sea que mal haría si opino sobre un tema sobre el cual no he leído puntualmente la causa. Obviamente en estas cuestiones siempre se mezclan las cuestiones políticas también. Uno a veces ve que con algunos sectores la justicia avanza de una manera o con otros de otra. Pero no he leído exactamente la causa. O sea que mal haría si tengo una postura definida. Así que lo que veo es que muchas veces la justicia en estos casos está avanzando más rápido que en otros casos uno le parece. Y la justicia, dice que la justicia ha sido más rápida en este caso que en qué otro tipo de casos, por ejemplo. No, hay otros casos que a veces se denuncian, hay otros casos que ocurren a veces de que hay en esto una cuestión política en el medio. Esto que... Sí. Bueno, es lo que uno ve, digamos, ¿cierto? Pero bueno, son opiniones que uno puede tener. Sí, un año... Van más allá de la función que uno cumple. Un año y pico más o menos tardó. Sí, está bien. Puede ser un año y pico, hay otras causas. O sea, para reunir las pruebas, obviamente, ¿no? Sí, pero la verdad, no es... A ver, Lili, si yo supiera... Si yo hubiese leído la causa y te digo, mira, tiene razón, tiene razón. La verdad que no leí la causa. Sí, no, no, no. Como no leí la causa... Eso lo dirá. Mal opinaría de cómo fue el procedimiento. Uno lo que ve es que a veces hay cuestiones que tienen mayor repercusión o que se hacen de una manera y que en otros casos no ocurre de la misma manera. Y respecto de la participación gremial, ¿no hubo ningún apoyo de ningún otro gremio este fin de semana? O por lo menos nosotros no lo vimos. Sí, no sé cuál es la pregunta. Esa, sí. O sea, como en otras oportunidades, digamos, dirigentes de otros gremios, en el caso del suyo, del ESMATA, también han participado en otras protestas y demás. No sé, recuerdo por ahí la de la clínica. Yo pensaba, de un lado está la clínica San Pedro y acá los camioneros. No estuvieron acompañando ustedes. No, mirá, esto se está tratando a nivel CGT. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sé que la CGT ha sacado un comunicado en estas horas y después, obviamente, hay definiciones que se tomarán a nivel CGT que se está trabajando en ese nivel. O sea, no tiene que ver con una decisión personal o seccional del sindicato, sino que hay cuestiones que se están trabajando a través de la CGT y que se definirán los pasos a seguir en ese ámbito. que es el que le corresponde, digamos, al trabajar de estas cuestiones que tienen que ver con distintos sindicatos. Vale, vale, le agradecemos mucho que nos haya atendido. No, por favor. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.